Buenas tardes. Primero nos vamos a hacer eco de los agradecimientos a la Fundación Irarra Zaval, a la Universidad Villanueva por tener la oportunidad de participar en esta excelente capacitación como es el diploma Oltice. Por supuesto también las gracias a nuestra propia entidad sostenedora que es la Fundación Protectora de la Infancia, pues nos permite estar acá y además nos acompaña y favorece la formación continua. También las gracias al equipo y al grupo de trabajo que tuvimos hoy día porque creemos que capitalizamos muy bien el tiempo para pensar nuestro propio quehacer y para pensar la escuela. El trabajo lo desarrollamos a partir de un análisis de caso denominado la nueva directora para conectarnos con nuestra propia experiencia cuando nos iniciamos en estas lides de dirigir centros educativos y también para desde la experiencia que hemos ido adquiriendo, cómo enfrentaríamos esta situación. Continuamos la reflexión a partir de tres ideas fuerza, una de ellas liderar es acompañar, no encargue tareas, delegue responsabilidades y como tercera idea liderar desde la misión. Sobre eso reflexionamos, dejamos hartas preguntas ahí rebotando. Es importante no tenerle miedo a las preguntas, nos permiten pensar de manera mucho más profunda. Y luego finalizamos con dos preguntas. Una, ¿qué nos llevamos cada uno para nuestra mejora? Y segundo, a partir de lo reflexionado ayer y hoy día, ¿qué podemos proponer, qué ideas se nos ocurren para la mejora continua? A partir de esa reflexión, recogiendo la presentación de ayer del rector, esta propia reflexión, concluimos lo siguiente. Bueno, me sumo a los agradecimientos de Carmen a nuestro grupo 5, que sí es el mejor grupo, porque por lo tanto vamos aquí a exponer lo que pudimos concluir. Bueno, dentro de estas tres ideas fuerza que Carmen mencionó, vimos lo esencial y lo importante que es la misión. La misión personal también relacionada con la misión del colegio. ¿Cómo alineamos nuestra misión personal a la misión de la organización? Es una de las preguntas también que pudimos ahí resolver. También mencionar que dentro del cambio constante que tenemos, el foco y la priorización y el propósito, lo que nos va a permitir seguir el camino es siempre estar alineado con esa idea, ¿cierto? Con la idea de la misión, la misión personal versus la misión de la organización. La mayoría de nuestros colegios, nuestras misiones congregan, motivan, incentivan, señalan hacia dónde ir, están sustentadas en acciones. Por lo tanto, esa cultura organizacional que construimos a partir de la misión es lo que finalmente construye la identidad y lo que no debemos olvidar. Luego hablábamos de la idea de delegar responsabilidades, que es importante. Ahí concluimos que hay cosas que para delegar responsabilidades es relevante mencionar. Por ejemplo, la confianza. Debemos confiar en las personas que dirigimos y formarlas. Para poder delegar responsabilidades y no tareas, es fundamental confiar. Y esa confianza tiene que ir acompañada de la escucha. La escucha activa, escuchar a todos los estamentos, escuchar a nuestros profesores, escuchar a las personas que trabajan con nosotros, hace también que construyamos esa visión que nosotros mismos tenemos que formarnos para poder gestionar y para poder liderar. Y también es importante para delegar responsabilidades el acompañamiento, ¿ya? Tanto de la persona como de las responsabilidades que delegamos, ¿cierto? Hacer el seguimiento, hacer ese, esa, voy contigo para que logremos lo que nos hemos propuesto. Una de las formas que nos señalaba José María ayer, ¿cierto? Sobre esto de acompañar, que era explicar el por qué las decisiones que tomamos, ¿cierto? Eso también transmite a los equipos que estamos formando el criterio que nosotros tenemos para gestionar. Y eso también hace que las personas vayan teniendo más autonomía para liderar en conjunto con nosotros. Dentro del acompañamiento también de esta idea de liderar es acompañar, concluimos que favorecer el liderazgo múltiple del equipo directivo, del profesorado, crear condiciones y oportunidades para el desarrollo profesional y organizacional. El liderazgo y la gestión promueve que los equipos, en especial los docentes, busquen avanzar en su desempeño. Y eso es lo que es el propósito principal de un colegio, ¿cierto? El aula, el profesor y cómo generamos estos aprendizajes. También concluimos que es importante no quedarnos solo en las declaraciones de sobre qué debemos hacer para mejorar. Es importante mencionar nuevamente, ya salido en otras presentaciones y en otras conclusiones, el tema de contrarrelato del dato, ¿cierto? No solamente tenemos que quedarnos en lo bonito de declarar la misión y hacia dónde vamos, sino que también tenemos que saber planificar acciones concretas, focalizadas, seguirlas, acompañarlas. Y también nos quedamos también con esta reflexión porque creo que es importante para todos como una conclusión. Es fundamental que como líderes sepamos transmitir la pasión por la tarea. ¿Cómo podemos transmitir nosotros la pasión que tenemos de nuestros proyectos, de nuestras misiones, de nuestra vocación, sobre todas las nuevas generaciones, tanto de estudiantes como de profesores? Si ustedes ven nuestros rostros jóvenes, no somos tan cierto en edad, pero sí tenemos una diferencia generacional con los profesores y con los estudiantes que estamos formando hoy en día. Y creemos en general y en el grupo 5 también concluimos que es necesario que nosotros traspasemos ese ímpetu y esa vocación que nos movió a elegir esta profesión, que no es fácil y que también es hermosa, como decía Carolina. Y dentro de las propuestas, dentro de toda esta reflexión, nos quedamos con tres propuestas que podrían servir para continuar como proyecto. Tener modelos de gestión que ayuden al director a planificar una mejora. No siempre nosotros tenemos tiempo para sentarnos y poner a pensar, ¿cierto? Ya alguien pensó por nosotros eso, la rueda ya está inventada. Entonces, buscar los mejores modelos de gestión que están ya en la literatura y poder tenerlos nosotros a disposición para adaptarlos y trabajarlos. Considerar el acompañamiento también del director. Ya mencionábamos que, ¿por qué siempre tenemos que decir que ser director es un puesto tan solitario? Ya nosotros también necesitamos que nos acompañen. Por lo tanto, también podría ser un tema investigar cómo entre nosotros también nos podríamos acompañar para ir fortaleciéndonos y generando estas redes que necesitamos para poder continuar. Y otro tema de investigación tiene que ver cómo adquirir herramientas para gestionar el cambio en un contexto donde precisamente el cambio es lo único seguro que tenemos. Lo podemos ver, ¿cierto? Desde 2019 hasta hoy día no han pasado tantos años y los cambios han sido abismantes. Por lo tanto, cómo nosotros generamos esas herramientas proactivamente para ir innovando y para ir enfrentando las nuevas realidades que la sociedad nos desafía y que, por supuesto, todos los cambios sociales, como sabemos, siempre impactan en la gestión de la escuela. Muchas gracias. Gracias.